Se encuentra aquí con nosotros para ver los estrenos de la semana. ¿Qué está pasando en el cine? Es el verano. Se está acabando el verano. Ya, ya se va a acabar el verano. ¿Cómo estás, Deus? Muy bien. Algo un poquito enfermo, como lo han notado por mitos. Bueno, entonces me voy a hacer para acá porque no quiero contagiarme. Perfecto. Fue una semana interesante. Solo hay un estreno. Entonces, a ver si podemos platicar rápido de eso y de los clásicos. Se estrenó Anabel, la creación. ¿Esta secuela, precuela? Es un clásico del terror. Un mega súper. Un súper clásico, ¿no? No me gusta el cine del terror, pero no opinaré mucho del tema. A mí sí me gusta, pero debo decir que... ¿Te acuerdas cuando una vez vine a platicar de Ouija 2, que también era una secuela, precuela, y que resultó ser superior a la antecesora? Creo que pasa lo mismo con Anabel, la creación. ¿De qué año es la primera película de Anabel? Anabel, pues es del 2000... No, pues tendrá unos dos años, ¿no? Sí. Y sí fue un gran éxito. Sí, porque la gente la ve por morbo gracias a la del conjuro, ¿no? O sea, ha vuelto una franquicia de terror y cualquier spin-off que vayan a sacar, digo, ya van a sacar también la de La Monja, que salía en la segunda parte. O sea, sí funciona, pero la primera de Anabel fue muy horrible. Era una película muy aburrida, porque como que el director no entendía cómo hacerlo. Para hacer terror tienes que crear una atmósfera. Entonces el origen es el conjuro, y ahí deriva todo. Más bien el origen es como una película que sucede en los 70s, y los spin-ups son películas que son como una especie de precuelas para tratarte de contar los sucesos paranormales que aparecen en las películas. ¿Cómo se ha agotado la imaginación para hacer guiones y hay que estar recurriendo a historias? Es una película de entretenida, no es maravillosa. Creo que vuelve a caer en el mismo instinto de crear jumpscares por crearlos, para generar miedo rápido. Y es muy triste porque David Sandberg, que es el director, tiene una buena propuesta, sabe crear esta atmósfera. La película se traslada en los años 50s, entonces sabe generar ese ambiente. Y hay ciertos elementos en los que tú pensarías, ah, va a jugar con, por ejemplo, hay una niña que tiene polio y tiene una silla. ¿Te acuerdas de la señora de los gremlins? La que subió las escaleras. Entonces tú pensarías, ah, pues eso va a jugar un punto importante en la película, pero después lo olvida y se termina volviendo un festival de jumpscares. Lo interesante, y es lo que pasó en la semana, es la interacción de los directores con los críticos. Por ejemplo, él estuvo checando varias reseñas y las retuiteaba o interactuaba con los críticos, no para criticarles que no les gustaba la película, sino que les agradecía. Eso es muy interesante porque nunca había visto que un director hiciera eso. Y es caso contrario con Jordan Buck Roberts, que fue el que hizo Hong Lace la Calavera, la última de King Kong. Hay un canal de YouTube que se llama CinemaSins, que es un canal muy divertido porque pasan la película y te van demostrando los perrores que tiene la película. O sea, así como de, como comedia, así como de, no, no me gusta esto, o errores, como de, ¿por qué está sucediendo esto? No tiene coherencia. Pues no le agradó a él y se echó una cartota difamándolos, diciéndolos que, ahí sí no entiendo por qué decía, es que canales como CinemaSins alteran el concepto de la crítica y chupan sangre de material que gente realiza nueva. Y es como de, a ver, a ver. Intolerante la crítica. Ajá, y encima de eso, a ver, si te quejas de que la gente chupa sangre de material nuevo, tú acabas de decir, hiciste un remake de King Kong. Entonces, es muy interesante checarlo en esos aspectos, ¿no? Ese es el estreno más importante. Ahorita vamos a tener una especie de sequía. Esta semana se estrena Cara de Guerra. Bueno, la otra de Churchill. La de Churchill se estrena hasta diciembre. Hasta diciembre. Sí, y esa la hizo este, o sea, fue el nombre, el que hizo Expiación de Soy Pecado, que últimamente hizo la de Peter Pan, que no le fue muy bien. Pero es muy buen director, me parece, no destacado. Pero esta semana viene la de Cara de Guerra, que por el ciclo de Kubrick. El clásico, el ciclo de Kubrick, que está en Cinépolis. Tú fuiste a ver la de Barry Lyndon el sábado, ¿no? Exactamente. ¿Y sí había público? Sí. Sí había público. ¿Por qué? Porque me parece muy curioso. Había una tercera parte de la sala. Digo, sí. Pensé esperar menos gente. Sí, yo también pensaba que iba a haber como unos cinco, o sea, sí. Pero lo curioso es que... Y yo creo que Odisea del Espacio va a estar lleno. No, yo, ¿sabes con cuál creo que va a estar lleno? Con dos, ¿no? Todo el mundo se sabe esas cosas. ¿Eye White Shoot? No, no, no creo que esa. No, yo digo que El Respondor y Naranja Mecánica. Es que esas son las únicas que la gente se sabe, ¿no? Odisea del Espacio, eso, ¿eh? Porque es una maravilla. Es mi favorita de Kubrick, pero sé que la gente no la ve. O sea, mucha gente te va a decir, oh, sí, es una obra. Y Cara de Guerra, que es una película dividida en dos partes, claramente. Sí. Dos especies de capítulos. Justamente a mí esa no me emociona y cuando comento eso siempre es como, oh, ¿cómo vas a decir eso? Entonces, sí, sí, señor, Kubrick tenía una película mala y es Cara de Guerra. El principio me parece bellísimo. O sea, cómo te expone, pues, cómo es la vida de un soldado y la presión que tiene. El entrenamiento. Y sobre todo la actuación de Lee Ernest Hemingway, que es el general, que encima de eso todos sus diálogos son los... Pero no es un general, es un sargento. Es un sargento, ¿no? Es el entrenador, pues. Ajá, pero todos los diálogos que dice eran improvisados. Entonces, incluso en los detrás de cámaras decían que Kubrick se tenía que salir porque se estaba riendo, porque nunca esperaba que le fueran a insultar tanto así. Y también la actuación de este... ¿cómo se llama este actor? El que termina siendo el trastornado. El gordito que suicida. Sí, que también sale en Daredevil y es este Kingpin. O sea, fue el nombre. No recuerdo, porque son actores que lo... Es muy buen actor y todo eso. Y esa parte a mí me encanta. Si la película se tratara de todo ese drama que es como... Pero tiene su sentido que esos muchachos que ahí viven un infierno porque están en un entrenamiento donde les hace bullying, llegan a Vietnam y ahí es el invierno. Pero ¿sabes cuál es el problema que yo encuentro? Que el protagonista no conecta con la audiencia. No, y frente a otras películas de guerra que luego se vinieron. ¿De Vietnam? Antes de Vietnam, no. Digo, a mi parecer la mejor es Apocalipsis ahora. Quizás la más espectacular. Sí, es que yo no conecto con Platón, fíjate. Se me hace muy chantajista. Pelotón es buena película. La persona dice que es muy chantajista. Y El francotirador. El francotirador es una buena película. Pero es una película muy... No, a mí me encanta Apocalipsis ahora, de cómplica, pues. Pero quizás no que sea la mejor película de Vietnam. Yo diría... Es una película sobre Conrad y la selva y Vietnam. Pero lo adapta de manera genuina. Está bien. Ya la parte de Campo ya no tiene nada que ver con... Es mística y eso. No, de hecho, cuando ves la Redox que le puso las 40 minutos adicionales, que es cuando llegan con los franceses, es como de... Ok, esto... Era otra película. Ajá, pero eso es lo interesante. O sea, logra ser... Para mi parecer, logra ser como la mejor película de Vietnam sin retratar la guerra de Vietnam. O sea, aprovecha la guerra de Vietnam para poder contar algo. Y lo hace de manera espectacular. El papelón de Robert Duvall, ¿no? Ah, y eso que sale bien poquito. Sí, no, pero es buenísimo. Bueno, pero nos estamos perdiendo un poquito. Pero no está Coppola en las pantallas hoy. Ojalá hubiera un ciclo de Coppola. Me encantaría ver Rumblefish. O sea, todas las películas que hizo posterior a Apocalipsis ahora, que es la de... Una que hizo con Tom Cruise muy joven, que eran como vándalos. Y Rumblefish es una que sale... Rumblefish, me encanta. Que es en blanco y negro. Mickey Rourke. Sí, que sale Mickey Rourke. Salvo los pececitos. Ah, el pececito rojo. Que hay una adecuada muy agradable de... Mickey Rourke y el otro actor es... Es Matt Dillon. Matt Dillon, sí. Muy joven es. Hay una adecuada de este... Richard Roper, que es un crítico, que decía, yo siempre veía la película en la tele, pero mi tele era en blanco y negro. Entonces, en la parte de los pececitos, veía los peces y decía, bueno, ¿por qué le ven tanta maravilla a los peces? Ya los ven blanco y negro. Bueno, pero está cara de guerra esta semana. No se confían mucho porque el domingo no hubo función de barrio lindo, ¿no? Bueno, pero además está a horarios diferentes. Jueves y viernes es a las 8 y fracción y sábado y domingo es más temprano. Ya no hay domingo. Yo por poco no llego el sábado porque estaba confiado en que era... Tú me dijiste que a las 6 y 50 y a las 5 y media. Sí, es que... No, y fíjate, me movieron todo porque el domingo no hubo función. El domingo no hubo función porque iba a ir a verla de nuevo. Pero resulta que la cancelaron. Me imagino que ya como que empezó a apagarse el sentido. Pero tú me dices que la fuiste a ver el sábado y que si había gente. El sábado a las 5 y media. No sé, se me hace muy raro. Las decisiones están muy... Consulté en internet y por poco no llego, pero sí llegué. Sí, no, y más bien es que consultar en internet es raro porque a mí sí me había parecido la función del domingo y justamente el mero domingo que fui es como ya no hay función. Hasta la próxima semana y eso otra vez como... Bueno, muy bien. Bueno, quería hablar de Bonnie and Clyde que es la película que escribí en la semana. No sé si se puede dar. Ya no nos va a dar tiempo. Ya no nos va a dar tiempo, pero... Pero la guardamos por la semana que te parece. Simplemente vayan, véanlo. Sobre todo son las 3.10 de la tarde. Platicamos de Bonnie and Clyde. No, no te preocupes. Nuestras disgresiones sobre Coppola echaron a perder Bonnie and Clyde. Bueno, por lo menos es una plática muy rica. Eso siempre se agradece. Muchas gracias. No, gracias a ti. Acá nos vemos en otros 8 días con más tiempo. Vamos a la mesa de inteligencia. Bueno, porque tenemos importantes. Hubo una encuesta de consulta mitopsis sobre la situación de Guanajuato.